En medio de señalamientos por ejecuciones extrajudiciales, uso excesivo de la Fuerza Pública y la falta de esclarecimiento de 42, ejecutados en Tanuato, el titular de la Procuraduría General de Justicia en el Estado, José Martín Godoy Castro, afirmó que la Comisión para la Seguridad y Desarrollo Integral de Michoacán vino a dar paz y tranquilidad a la entidad. Esto a cuatro meses de que la Comisión Nacional de Derechos Humanos acrédito en el caso de Apatzingán, donde murieron cinco personas que existieron violaciones graves, uso excesivo de la Fuerza Pública y ejecuciones extrajudiciales, además de que aún permanece pendiente el esclarecimiento de la matanza de 42 personas en el municipio de Tanuato, mientras se encontraba al frente Alfredo Castillo Cervantes, excomisionado en la entidad. Lo anterior tras cuestionarle al fiscal de los michoacanos sobre la denuncia que presentó el Partido de Acción Nacional contra el excomisionado Alfredo Castillo Cervantes ante la Procuraduría General de la República por autorizar a los grupos de autodefensa la utilización de armas de uso exclusivo del Ejército Mexicano. Una vez más, Godoy Castro reiteró y subrayó ante los medios de comunicación que el gobierno estatal y federal nunca autorizaron la aportación de arma de fuego a los grupos de autodefensa.